Mucho a ella, yo soy seguidora de ella, de aquí, de la Santa Leca. Yo la sigo por el tiempo, hace que de parte de tu día les traigo a regalar estas pantalitas del extranjero. Hace que quede, ¿eh? ¡Wow! Miren, del extranjero. La linda gente del extranjero. Gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Primeramente, primeramente, gracias, adiós, va. Gracias. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!